Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hace unos días atrás hicimos un video sobre cómo hacer la instalación más limpia del escritorio XFCE en Debian y obteníamos un escritorio similar a este. También en ese video explicábamos cómo instalar Waterboxx. Pues en el día de hoy vamos a ver cómo instalar LibreWolf y reemplazar Firefoxx por LibreWolf. Así que con este escritorio limpio yo no tengo ningún navegador instalado, excepto Links, el navegador Links, que es un navegador de texto. Solo tengo ese navegador instalado, no obstante, si usted no lo tiene instalado, lo puede instalar ejecutando el comando sudo apt-y install links. De esa manera lo puede instalar, como van a poder ver, ya yo lo tengo instalado. También pueden instalar el navegador Chromium. Lo pueden instalar usando el siguiente comando. Pero, ¿por qué no quiero instalar Chromium? ¿O por qué he decidido instalar LibreWolf? Porque Chromium está en los repositorios oficiales de Debian y, por lo tanto, es muy sencillo instalarlo. En cambio, LibreWolf no está en los repositorios oficiales. Y ahora vamos a ver qué es LibreWolf y por qué queremos reemplazar Firefoxx por LibreWolf. Así que yo tengo el navegador Links y lo voy a abrir y lo voy a abrir con el sitio de LibreWolf, que es LibreWolf. Bueno, aquí está mal. Vamos a ver de nuevo. Ahora sí. Y aquí tengo el sitio de LibreWolf. Como pueden ver, este es un navegador en modo texto. No es un navegador que me mantiene el diseño o el esquema o el hallado del sitio. Pero sí se puede entender bastante bien. Primero, vamos a ver qué es LibreWolf. Pues LibreWolf es una versión personalizada de Firefoxx. Es independiente. Quiere decir, como lo podemos ver acá, quiere decir que no tiene una relación con Firefoxx. Y que el objetivo fundamental es la privacidad, la seguridad y la libertad de usuario. ¿Qué pasa con Firefoxx? Firefoxx tiene por defecto configuraciones que permiten el rastreo de los usuarios. Y eso va en contra de la privacidad. También tiene algunas configuraciones que permiten que otros sitios lo rastreen. Que otros sitios obtengan información suya. Información de su computadora. Información del hardware que está usando. Incluso información de la resolución de la pantalla. Todo esto lo permite Firefoxx. Y por supuesto, esto va en detrimento de la seguridad y de la libertad de los usuarios. Como podemos ver aquí, dice que LibreWolf tiene o incrementa la protección con el seguimiento y la técnica de fingerprinting. Y que además mejora la seguridad. Y todo esto se logra a través de las configuraciones de seguridad y parches. Además que se le hacen a Firefoxx para lograr todo este navegador seguro. Que además se elimina lo que es la telemetría. Que también Firefoxx lo incluye. ¿Qué es lo que es la telemetría? Pues la telemetría envía información a los servidores. A servidores externos, servidores remotos. Toda esta información que le estaba comentando. Y además deshabilita lo que es el DRM. ¿Qué es lo que es el DRM? El Digital Restriction Management. Pues el Digital Restriction Management es una característica que solo o está enfocado fundamentalmente a los productos multimedia. Por lo tanto, cuando LibreWolf detecta un video que implementa esta característica, por lo tanto, este video no se puede reproducir en LibreWolf. A pesar de que sí se puede instalar esta característica, el LibreWolf no es recomendable. Alguien me decía, bueno, no puedo instalar LibreWolf porque quiero ver Netflix. Quiero ver YouTube. Sí se puede ver YouTube. Sí se puede ver algunos. O por lo menos, quizás no todos, pero sí se puede ver muchos de los videos de YouTube. Netflix. No se puede ver Netflix. ¿Por qué? Porque Netflix incluye DRM. Incluso habilitando los DRM en LibreWolf no puede ver Netflix porque necesita de otras características. LibreWolf no está hecho para ver Netflix. Si usted quiere ver Netflix, entonces use otro navegador. Vea Netflix en un Smart TV o vea Netflix en su Smart Phone. Yo recomiendo que si quiere ver Netflix, lo vea en un Smart TV. Que es, digamos que de todas las opciones, es la menos comprometedora. La menos comprometedora. Entonces, LibreWolf no es para ver Netflix. LibreWolf es para incrementar la seguridad y la privacidad de los usuarios. Es un navegador que respeta la libertad y respeta la privacidad y la seguridad de los usuarios. Ahora sí. Pues ahora vamos a instalar este navegador y vamos a ver cómo lo podemos instalar. Pues aquí tenemos los diferentes métodos de instalación y aquí tenemos o nos vienen varias distribuciones. Como podemos ver, aquí también está Debian. En caso de que no tenga o de que su distribución no esté listada acá, entonces puede usar, puede usar el método. A ver, creo que puedes usar, no lo veo aquí realmente. Selecciona otro, puede seleccionar esta, otro Linux, Other Linux. Selecciona Other Linux y lo va a llevar a un enlace donde se puede descargar un app image. Y de esta manera puede descargarlo a su computadora y usar este navegador. Como aquí está Debian, pues yo voy a usar este método. Y cuál vamos a usar? Bueno, vamos a usar el repositorio de Debian, el repositorio fundamental de Debian. Y lo único que voy a hacer es ejecutar estos comandos que están acá. Yo me voy a crear un tag y voy a ir ejecutando cada uno, cada uno de esos comandos. Le doy Enter. Voy para el segundo comando. El próximo. Todo esto, si usted quiere, lo puede poner en un script. Vas y copia todos esos comandos. Los copia en un script. Vas y solo bastaría con ejecutar ese script. De todos modos, yo voy a copiar uno a uno esos comandos. Le voy a decir que sí. Le voy a dar Enter. Vamos a ver si se me agregó. Calca aquí. Sí, está agregado. Lo veo perfectamente. Así que ahora bastaría con hacer un update de los repositorios. Qué raro, no se me actualizó. Pues sí, aquí está. Sí, 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 está acá LibreWolf. Pues el último comando sería este que está acá. Bueno, esto es un Debian 12. Así que no debemos tener ningún problema. Otra cosa de las que no me gusta de Fire. Firefox actual es que me incluye la extensión Pocket. Esta es una extensión privativa y no hay manera de eliminar esta extensión del navegador Firefox. Lo máximo que se puede hacer es ocultarla, pero no se puede eliminar. Yo entiendo que esto sea un asunto comercial. Yo entiendo que desde el punto de vista económico sea necesario para Firefox, pero lo que no entiendo es que me la incluyan por defecto y que incluso no la puede eliminar cuando aún yo no la uso. Por eso es que no me gusta Firefox. Bien, ya hemos instalado este navegador LibreWolf que mejora la seguridad, la privacidad y la libertad de los usuarios. Pues debe ser muy o tiene una apariencia similar a. Aquí tengo a. Aquí tengo a LibreWolf. Así que yo ejecuto acá. Esto, como pueden ver, ya esto es LibreWolf. El navegador LibreWolf. Igualmente que desde aquí, pues no me lanza tampoco el navegador, pero estas son cosas que se pueden mejorar y se pueden arreglar. Se puede crear un desktop y como pueden ver, ya este es el navegador LibreWolf. Lo puedo habilitar para tener una mejor apariencia. Como dije, tiene un interfaz igual. Es prácticamente la misma interfaz de Firefox, solo con estas medidas de seguridad. Bueno, comunidad, esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres.